Día de la libertad del Líbano, libertad libanesa y por supuesto tenemos un montón de coterráneos de ese lugar, que está ahí pegadito al Mediterráneo también, Medio Oriente, y nos vamos con un festejo muy particular en Maquinchao, donde hay un montón de paisanos de ese lugar. ¿Cómo te va Ricardo, querido? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fer, ¿qué tal? Muy buenas noches. Como vos decías, hoy la comunidad árabe está de festejo porque cumple 80 años de que el país árabe pasa a ser libre. Así que por eso nos vinimos hasta Maquinchao. Muy bien. No hicimos un viaje internacional, pero estamos acá porque uno de los... Pensé que estabas en Catar. No, 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 nos hubiera encantado. Pero nos vinimos a Maquinchao porque es una de las primeras localidades de la provincia de Rionero que cuando empezaron a llegar los libaneses se instalaron acá en este lugar, acá en Maquinchao. Pero por eso estamos acá con una familia de cultura árabe que siguen manteniendo. Fíjense un poquitito, miren cómo le hemos preparado acá. Pero bueno, todo a su debido tiempo ya vamos a explicar un poquitito acá. Estamos acá de cabecera y mesa, pero estamos con Elías Jalí, que nos va a dar un poco de historia de cómo llegan ustedes acá y cómo siguen manteniendo esta cultura. ¿Qué tal, Elías? Buenas tardes, Ricardo. Asla usasla. Asla usasla. Asla usasla en árabe, en libanés, quiere decir bienvenidos. Y jaibibi. Así que bueno, muchas gracias por estar. También quiero aprovechar el momento para saludar a todos los libaneses de la provincia y del país y del mundo, porque hoy, 22 de noviembre, se conmemora la independencia del Líbano, los 80 años del Líbano. Hacernos un poco de historia, cuándo llegaron, cómo siguen conservando esta cultura acá en Maquinchao. Bueno, los abuelos nuestros llegaron aquí a la zona antes del 1900. No, aquí a Maquinchao, 1910, 1912, más o menos. Pero bueno, después él se vino realmente para acá, porque ya habían algunas otras familias libanesas en la región. Y se hicieron muy amigos, hicieron muy buena la relación con el resto de las familias que habían acá en la región, que todavía hay, que hay muchísimas familias libanesas, desde Viedma hasta Bariloche, en toda la región sur. Así que bueno, hasta ahora hemos mantenido mucho de la cultura, mucho, mucho. Muchos años en el Centro Social Libanés de Maquinchao se hicieron las fiestas de la independencia. Después se cortó, bueno, por distintas cuestiones. Pero uno de los sueños míos y de nuestra familia es ver si en el futuro podemos hacer nuevamente el Centro Social Libanés como centro de estas juntadas, de estos encuentros que hacíamos toda la vida entre los libaneses. ¿Ricardo? Sí, te cuento que... No, no, preguntarle a Elías que para que la gente sepa que Beirut tiene una ciudad, el Liban tiene a su capital Beirut, que en su momento fue turísticamente hablando muy importante, pegadita ahí al Mediterráneo, ¿no? Sí, sí, sí. Espera, antes que... Disculpame, pero hablaba de la historia. Estamos en un lugar que es un hotel, el único hotel en la provincia de Río Negro está acá en Maquinchao. Este es un hotel que está adaptado y está ornamentado para lo que... Es un hotel libanés, directamente. Y una de las encargadas es un hotel que tiene casi más de 100 años. Ha pasado por distintos dueños, pero siempre manteniendo la cultura. Y estamos acá con Susana, que es la que se encarga de tenerlo todos los días en condiciones, arreglado. ¿Qué tal, Susana? Muy bien, bienvenido, gracias. Bueno, sí, es verdad, es nuestra casa y la parte que me toca, donde yo me siento mucho más cómoda, es justamente la parte de gastronomía, la decoración, la parte administrativa. Así nos dividimos las tareas con el día. Bueno, vemos que está todo ornamentado como un templo libanés. Sí, 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 justamente el leitmotiv de la deco ha sido las carpas mientras los beduinos cruzaban el desierto, un poco para sentirse cálido en un lugar frío, y bueno, también para ofrecer lo que significa la típica comida árabe de Medio Oriente. Bueno, entramos en un tema muy lindo. A mí, por lo menos interesante, el tema gastronómico. Bueno, cuéntanos un poquitito qué estamos viendo acá y qué es lo que ha preparado y qué es lo que le ofrece a la gente que viene por este hotel. Bien, bien. Normalmente nosotros, como habitual, tenemos empanadas árabes de carne y de verdura. Eso es como una constante. Ofrecemos tostados de pan árabe con jamón y queso. Tostados de pan árabe con jamón y queso. Otras son brusquetas o más bien pan árabe con hummus, que es la pasta de garbanzo, y baba ganoush, que es la berenjena ahumada con pasta de sésamo, limón y no mucho más. Y bueno, el tradicional. Yo siempre lo comparo, digo, así como en la Argentina es el asado, el kepi en Medio Oriente es el tradicional. Qué rico, qué rico, Ricardo. ¿El kepi crudo o cocido? O cocido, sí, se puede cocinar. Yo creo que el más típico es el crudo, pero bueno, hay personas que por allí prefieren más el otro porque les gusta más. Y bueno, se hace relleno, es muy rico, es muy rico. Y bueno. ¿Qué es, una piña colada que están tomando, Ricardo? Alimenticio. Y una vez que uno termina comiendo toda esta parte salada, ¿tiene el pot? Sí, normalmente tenemos macrum de anís, namura, mamul, baklava, mesle o berewe. Bueno, eso es lo que solemos tener en la mayoría de los casos. Por allí, bueno, el más pedido es el baklava, el más conocido a nivel internacional. Bueno, Fer, vos me estabas preguntando qué es esto que estamos tomando. Sí. Mientras, yo voy a ir probando el kepi. No me parecía raro. Bueno, ¿qué es la bebida? Que cuenten qué es la bebida mientras vos degustás. A ver. Claro, es cebolla, necesitas cebolla. Sí. De verdeo, sacado, un kepi crudo. Yo voy a ir comiendo, porque esto me va a hacer llorar un poco. Y mientras Elías los va a contar un poquitito sobre este trago tradicional de ustedes. Bueno, Elías, lo dejo a todos ustedes mientras yo voy probando. Y después, Ricardo, que nos cuenten. Hay un mural ahí muy lindo o un tapiz que muestra una mezquita. Bueno, en primer lugar, el anís turco, el yami, que es el anís turco, se prepara así. Lo hacemos rapidito. Primero, el anís, que en árabe se dice harak. Después, se le pone el agua. Miren el cambio que va a haber acá del líquido, el color. El agua, en árabe, se dice muay. Y, por último, le colocamos el hielo, que en árabe se dice talsh. Así, de esta forma, es como se prepara el verdadero anís turco. Muy bueno. Se sacó la duda, Per, ahí está. Qué rico, qué rico. Es un anís, que para saber, es un anís seco, no es dulce como el anisado o como el anís ocho hermano, ¿no? Esto es un anís seco de 50 grados. Tipo Martini. Tipo Martini, tal cual. Bueno, para finalizar, contanos un poco lo que tengo a mis espaldas como para finalizar esta charla. Bueno, vos tenés ahí el arguile. Es un regalo que me hicieron para los 50 años. Y, este, tiene, se usa normalmente entre las familias, en las confiterías del Líbano también. Tienen muchos más chicos, más grandes, medianos, de todo tipo. Este, se le pone, se le coloca el tabaco arriba, se lo tapa con un papel de aluminio, se le hace un agujerito y se le pone el, 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 un carbón encendido o una brasa. Entonces, uno chupa de la manguera esa, el, eso pasa por el agua que tiene abajo, que a veces al agua se le coloca también un poquito de, de anís para que tome el gustito. Y, además, el tabaco viene de varios gustos. Este, que es algo muy suave, que vos podés aspirar muy fuertemente y no te hace nada. Es muy rico y se utiliza todo así, se da la vuelta entre todos los, claro, para compartir como se hacía antes acá, para que lo entienda un poco más la gente de campo nuestra, como se hacía el paso del té cuando se hacían las señaladas. Muy bueno, muy bueno. Que se pasaba el té con una, con una bombilla. Bueno, Ricardo, mandales un abrazo grande. A Elías, a Susana. Te manda saludos, Fernando. Ah, gracias. Bueno, en Roca está el segundo centro libanés más importante de la provincia. Así que, bueno, y este fin de semana se están reuniendo en ese lugar también para celebrar este día. Nosotros nos vamos a despedir acá. Mire, yo tengo mucho para compartir, tengo que probar todo. Así que, bueno, siempre saben que pongo la cara por ustedes. Así que, per, vamos a despedirnos con un brindis. Bueno. Con este anisado. Me sumo, me sumo. Y esto, fíjense, no es así un brindis como el de acá. ¿Cómo es? Muy bien. Va. Bueno. Se hace un golpe en la mesa. Golpe en la mesa. Un golpe y se dice quesac. Quesac, para todos. Decirle Javibi. Javibi, decirle, con esto nos vamos a la pausa. Javibi. Javibi, dice. Ay, a Javibi, bueno. Pauce, Javibi. Te quiero. Te quiero decir una cosita. Ahí los muchachos de la libanesa de Roca, que el presidente es mi hermano, están preparando ya para el próximo sábado una gran fiesta, como la hacen siempre, con 200 o 300 personas. Buenísimo. Bueno. Los queremos, Javibi. Javibi.